La Universidad Iberoamericana separó de sus funciones al académico que a través de Twitter agredió a la senadora y aspirante a la Secretaría General de Morena, Citlaly Hernández. El profesor Rodrigo Pérez Alonso escribió un tuit que después eliminó. Dice así, noticia urgente, senadora Citlaly se registró a la presidencia de Morena con la plataforma Oink, organizadas e indignadas por la nutrición de Citlaly. Bueno, puso una imagen ahí de un cerdito, etcétera, evidentemente fuera de lugar. Afortunadamente la Universidad Iberoamericana reaccionó, informó que el comportamiento del profesor Rodrigo Pérez Alonso no representa sus valores y ratifica la necesidad de transformar, prevenir y erradicar la violencia de género.